Dice que lo que tiene es mal de amores que no encuentra quien la consuele que lo que tiene son razones para alimentar sus desilusiones Dice que lo que tiene es mal de amores que no encuentra quien la consuele que lo que tiene solo son razones para alimentar sus desilusiones Y se siente mal, porque no hay quien la consuele, pero ella lo que sabe, es que no sabe lo que quiere Y se siente mal, para ella su desconfianza, se apodera de su ser y el amor, ella lo rechaza, óyelo Dice que lo que tiene es mal de amores, que no encuentra quien la consuele, para bailar y vacilar Que lo que tiene son razones, para alimentar sus desilusiones Dice que lo que tiene es mal de amores, que no encuentra quien la consuele Que lo que tiene solo son razones, para alimentar sus desilusiones No hay mal que por bien no venga, el tiempo la ayudará A curar las heridas, y a no mirar pa' atrás 14 de febrero, por Dios que desilusión, que sepa el mundo entero, ya no cree en el amor Díselo Dice que lo que tiene es mal de amores, que no encuentra quien la consuele Que lo que tiene son razones, para alimentar sus desilusiones Dice que lo que tiene es mal de amores, que no encuentra quien la consuele Que lo que tiene solo son razones, para alimentar sus desilusiones Y nos vamos, a toda plena Gracias Rolando Gracias a ustedes muchachos Vamos arriba a la semente Sácala del ángulo mami, pa' que goce Gracias Rolando Gracias Rolando Gracias Rolando Gracias Rolando